PEGI 7 Quien quiera que sepa, es asústate, asústate mucho. Sin el miedo no puede existir el valor. Ni el bien sin el mal. Ni tampoco los héroes sin sus camaradas. Cuando el mal amenaza al universo, los enemigos deben convertirse en aliados. Porque la única forma de vencer a lo invencible es reunir al equipo definitivo. Batman, ¿le pasa lo mismo que te pasó a ti? Con un cristal entero y el poder de las linteras, la Tierra volvería a la normalidad. Contemplad el motor de vuestra destrucción, terrícola. Tierra Verde, ¿está vivo? Lo sé, me encanta que esté vivo. ¿Qué tal un abrazo? Pero, ¿qué le está pasando a todo el mundo? Es una larga historia. El dinero de la pasllorada Accordingera,ny 280, SAP. Quiero decirme que sí que trae algo y sonrón.